La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia a favor del Honorable Congreso del Estado al determinar que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, Teo, vulneró la esfera de competencia del poder legislativo. El Congreso de Oaxaca, a través de su representante legal Laura Estrada Mauro, interpuso una controversia constitucional en clara defensa a la autonomía del poder que representa, después de que el Tribunal Estatal Electoral emitiera un fallo contradictorio a un decreto aprobado por el Legislativo. El decreto del Congreso consistió en la determinación de separar del cargo del Síndico Municipal de Santa María de Azompa a Alfredo Méndez Martínez, que actualmente enfrenta un proceso penal por delitos de abuso de autoridad, lesión grave y tortura. Ante esa medida, Méndez Martínez inició un juicio electoral ante el Teo, que ordenó al Ayuntamiento de Azompa restablecerlo en el cargo pese al decreto emitido por el Legislativo, motivo por el que la presidenta de la Junta de Coordinación Política Laura Estrada interpuso una controversia constitucional en defensa de la autonomía del poder que representa. En seguimiento al procedimiento 10-2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia y concedió la suspensión por la resolución del Tribunal Electoral solicitada por el Congreso de Oaxaca. Con esta acción, la Suprema Corte dejó firme el respeto a la división de poderes en Oaxaca, se defendió la autonomía del poder legislativo y el respeto a sus determinaciones, pero también deja firme los trabajos de esta soberanía que garantizan derechos y dan certeza a los oaxaqueños. MBM Noticias